Hola amigos de Canal 21, la familia Zambrano Gómez, un super saludo que nos ve desde las redes sociales. Aries viene algo muy positivo, viene un cambio, una lotería, pero nunca te mochas cuando te da uno los números, por eso te va mal. Tauro, viene ahorita un cambio económico, igual los números de la suerte para ti es 26, 16, 25 y 4. Géminis, va a venir algo positivo, un cambio de coche, un cambio económico, casa o departamento. Tu número de la suerte 16, 27, 28. Ok, cáncer, tienes que jugar más a la suerte positiva porque luego eres muy amargado y no te va bien. Tu número 15, 16, 01, 26. Leo, ahorita es el momento que a todos los apaches les digas que los amas porque muchas veces eres un amargado o una amargada, pero eres importante en la vida de los demás. 22, 66, 77 y 80 son tus números de la suerte. Virgo, tienes que echarle muchas ganas al amor, estás descuidando por la monotonía a tu amor, a tu vida, a tu gente. Tienes que tener mucho cuidado porque estás descuidando por todo a la gente que te ama verdaderamente. Tu número de la suerte, 1, porque no mereces los demás. Libra, te puedo decir que ahorita es súper, estás en un momento de optimismo muy padre, es el momento de poner 0, 1, 0, 2, 27, 16, 42 a tu lotería. Scorpio, has burlado del corazón de los demás, tú no te mereces ningún número de la suerte. Solamente te puedo decir, síguele, el karma llega. Ok, mi queridísimo Sagitario, vas muy bien con la gente, vas a estar echándole muchas ganas. 1, 67, 15, 22, tus números de la suerte, vas muy bien. Capricornio, te doy nada más dos números porque eres muy sangrón y sangrona. 1 y 2, a ver si te sale la lotería, porque tu lengua es la que más lastima a los demás. Eres necio y mecha corta. Tienes que tener mucho cuidado porque hay alguien más fiero que tú. Y en un lado bueno de Capricornio, viene mucho trabajo, muchos cambios muy positivos. Ahorita tienes que estar optimista a pesar de que tú te portas mal, vienen cosas buenas. Acuario, ahorita lo que tienes que hacer, mi acuariano, es un viaje, un descanso, estás muy apabullado de trabajo. Nos marca que tienes que tener tus vacaciones o que te des unos días libre. Tu número de la suerte, 22, 77, 42, 15. Esos son tus números de la suerte. Pisces, sin ti, sin ti no hay nadie, mano. Así, eres grande, bellísimo, el único signo. Es cierto, es uno de los mejores signos, todos son mejores, pero Pisces, tienes que estar con el optimismo arriba. Si me entiendes, aunque te apabullen, te digan o te vituperen, tú eres lo que eres. Tu número de suerte es 010377281815. Y tu color de la suerte, amarillo. En esta semana, canal 21.